Damos un paso más en nuestro compromiso claro e inequívoco que tenemos desde este Gobierno en el apoyo a las más de 7.000 comercios que representan el sector del comercio minorista. Es un proyecto novedoso que responde a la demanda del sector y de las asociaciones de comercio, en este caso, y ha incluido una colaboración clara y muy participativa en la fase previa a este anteproyecto, que se remonta, desde luego, a la legislatura anterior. Han sido varios años de trabajo en común y, así como dos exposiciones públicas, con lo cual es un proyecto que nace, digamos, esta colaboración público-privada. Y, en definitiva, lo que persigue este proyecto de ley foral es buscar una fórmula para impulsar el comercio local, cuidar a los barrios, los comercios locales, la descentralización urbana, el medioambiente, la actividad económica local, el empleo y, entre otros, muchos beneficios que aporta también esta ley que hoy presentamos y remitimos como Gobierno al Parlamento de Navarra. Cabe destacar que las áreas de promoción económica son un instrumento novedoso. Están dirigidas a superar las limitaciones que encuentran las actuales herramientas de impulso del comercio urbano y de proximidad. El Plan de Impulso de Comercio Minorista y de Proximidad, que ya aprobamos en el año 2022 hasta el año 2025, configura la regulación de las APES como una medida prioritaria dentro del objetivo estratégico de mejora de la ordenación y el equilibrio del sistema comercial navarro en tanto en cuanto puedan ayudar a superar dichas limitaciones.